Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Iván? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Como se puede. Contanos en principio cómo lo estás viendo vos desde tu óptica ciudadana, cómo está la cosa en Estados Unidos y después nos metemos en la proyección de números si estás de acuerdo. Bueno, me parece que el país, a través del... No solamente el presidente, fue obviamente el que encabezó todo y el que tomó una medida que realmente de un gran estadista. Yo sé que suena muy ampuloso, pero hay muchas veces que hay que tomar medidas cuando todo el mundo mira en un lugar y hay alguien que ve otra cosa. Podría considerarse que la medida, algunas veces, que toma un presidente puede ser impopular, pero en este caso teniendo en cuenta lo que pasa en el mundo, lo que estaba sucediendo, lo que pasó no solamente en China, pero comparando con Italia, España, con Suiza, con Alemania, con Francia, la Argentina, ni hablar con Estados Unidos, la Argentina tenía que tomar algunas medidas precautorias, previendo lo que va a pasar porque yo quisiera decir, y ojalá que esté equivocado, que todavía no pasó nada. O sea, es un error lo que estoy diciendo, porque si hay 220 y pico de personas infectadas, más o menos es así, van 228. Sí, sí, 266 con el parte oficial de hoy. Bueno, porque este, y hay encima cuatro personas que han fallecido, entonces cualquier, una persona no es un número, una persona no es una estadística, una persona es una vida y vale tanto una, y decir que yo hoy estaba pensando cómo poder ponerlo en términos, imagínate que en el mundo se produjera la caída de un jumbo, que hay un jumbo con 300 y pico de personas. Entonces, es un horror para todo, porque todo el mundo está, ahora imagínate, yo lo anoté por alguna parte, que en principio en Italia, ayer murieron más de 5 mil y pico de personas, ¿no? Este, no, ayer murieron 800 personas. Eso equivale a que cayeron tres jumbos llenos, en un solo país, en un solo día. Y tuvieron, si nosotros ponemos en perspectiva que hay más de 14 mil muertos, es como si se hubieran caído 50 de estos jumbos en todo el mundo. Y yo me tomo el atrevimiento de decir que todavía no vimos nada. Y entonces, ¿cómo? Entonces, preparémonos, porque el mes de abril va a ser peor que el mes de marzo. El mes de mayo es posible que sea peor todavía que el mes de abril. Y los resultados de esta cuarentena se van a ver un poco más adelante. Es muy difícil, porque uno dice, ¿cómo puede ser? Yo estoy sentado aquí mirando televisión en mi casa, aquellos que tienen las condiciones como para hacerlo con mi familia, estoy mirando televisión, estoy mirando Netflix o lo que fuere. ¿Cómo estoy cooperando con el mundo? Sí, está cooperando con el mundo porque estamos tratando, como no podemos suprimirlo, por lo menos tratemos de mitigarlo. Y mitigarlo significa, ahora que se ha puesto tan de moda como la curva, en lugar de hacer un pico tan alto, tratar de aplanarlo un poco. ¿Va a haber menos infectados? Posiblemente no. Pero lo que va a permitir es que no explote o colapse el sistema de salud. Porque más allá de los test que hay, y ustedes lo estaban diciendo muy bien, en un momento determinado, test o no test, la gente va a tener que empezar a ir a los hospitales. Y en los hospitales están todos preparándose porque saben que se vienen. Y esto es así. Se vienen. Preparémonos y cuidemos a los trabajadores de la salud. No, porque además, Adrián, junto con el coronavirus, el resto de las enfermedades o las afecciones que tienen los ciudadanos a nivel global no se suspenden. Es decir, el coronavirus se suma a todas estas. Y hay una animación que vos nos compartiste, que me gustaría también compartirla con la gente si está de acuerdo, que tiene que ver con... Si querés, la podés explicar vos. Nosotros ya la vamos poniendo en pantalla. Pero yo no la puedo ver en este momento. Sí. Pero no importa. Yo sé de qué se trata. Y quería decir que sé que la gente del gobierno ha tomado esto que ha visto y lo estaba preparando también. Y que en cualquier momento lo va a poner en todos lados. Sí, lo publicó el presidente en su cuenta de Twitter. Y bueno, ahí está. Efectivamente, entonces, ¿lo tenés en castellano como para poder pasarlo? Sí, sí, lo estamos pasando en este momento. Está en pantalla, subtitulado. Muestra cómo la cuarentena achica muchísimo o, bueno, justamente achata esta curva a la que estamos hablando y achica la cantidad de contagios. Bueno, eso me parece que es una cosa espectacular. El hecho de que el presidente y todos los asesores, y acá no hay diferencia, porque yo creo que es otro de los mensajes. Aquí no puede, no hay lugar para estar discutiendo cuestiones políticas. El hecho de que estuviera Rodríguez Larreta, que esté Axel, que estén todos los gobernadores. Aquí estamos todos juntos. Lo que no pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, Trump, acá cada estado va a estar tomando las medidas como puede. El gobernador de Nueva York está peleando porque el 33% de los casos de Estados Unidos están en una ciudad. El 5% de la población de los infectados mundial está en Nueva York. Bueno, yo quiero contarles esta experiencia. Yo, Iván, estuve hasta hace, yo hace 12 días que estoy en mi casa, encerrado. ¿Por qué? Yo estuve en Nueva York durante 10 días, en charlas, congresos, bibliotecas, pero además estuve en el subte. Todos los días estuve en subte, lleno y viniendo. Y en el subte, en las estaciones, esperando y siempre parado. Y cuando tenés que agarrarte, me agarré. Y si me pienso en este momento, que yo estuve haciendo esto todos los días, hasta hace 11, hasta hace 12 días, estaba subido en el subte y viniendo, apretado, como va un montón de gente en el país. Como va un montón, no me quejo por eso, para nada. Lo que estoy diciendo es que la exposición hizo que cuando yo inmediatamente me vine para acá, para Chicago, me encerré en mi casa. Claro. Porque yo no sé si estoy infectado o no, pero lo que no tengo derecho es infectar a otro. Entonces, el asunto es así. Por un lado, testear, testear, testear. Por otro lado, tratar de mitigar quedándose en la casa. Esto que parece una broma y que hay mucha gente que dice, no, pero déjame porque yo soy menor de 30 años y no me va a pasar nada. La mitad de las personas son asintomáticas. Entonces, uno lo está haciendo, inclusive los niños, sin saberlo, los padres están infectados ellos. Están infectando a los padres. Los padres infectan a los abuelos. Entonces, de esa manera estamos, entre comillas, matando gente potencialmente sin saberlo. Entonces, tenemos que tener cuidado con las cosas por ahora. Sí, son simples. No lavarse las manos todo el tiempo, no tocarse la cara, no tocarse la nariz. Todo esto está bien. Quedarte adentro todo lo que puedas, salvo que sea imprescindible. Quedarte adentro. Y el Estado va a llegar un momento en que nos va a poder gestionar todo. Hay un montón de gente que, como ustedes decían, estoy hablando mucho. No, no, Adrián, te estamos escuchando y no te interrumpimos porque es un gusto. De veras, el tema es muy ingrato, pero escucharte es un gusto. Así que continúa. Está todo acá a la mesa también con ganas de hacerte algunas consultas. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches. Me exalta pensar que aprovechemos todos los que tenemos, como yo en este caso, el privilegio de tener una tribuna. En este momento estamos todos, no tenemos más alternativas, estamos todos juntos, como si hubiera una invasión extraterrestre, parece una película de ciencia ficción. Va a haber un montón de gente que se va a recuperar, el 80% se va a recuperar sin siquiera tener que ser internado. Va a haber un 14, 15%. Yo los números que tengo son números que hoy están así, dentro de un ratito yo tengo algunas pantallas acá, van cambiando, pero más o menos. Adrián, buenas noches. ¿Cómo estás, Estefanía? Te saluda. Estuve dialogando con algunas personas que están viviendo en este momento en Estados Unidos, al margen de hacer chistes sobre el Eternauta y la similitud de la Ciudad de Buenos Aires y la situación que estamos atravesando acá. Están muy preocupados por la manera en la que se está manejando Donald Trump, ¿no? Sabemos que, bueno, después de negar, de decir cosas de barbaridades, de pelearse con periodistas y demás, lo que contabas recién, ¿no? Hay algunos distritos que tienen decisiones, otros que tienen otras, los gobiernos federales. Bueno, hay mucha, mucha descoordinación en las decisiones sanitarias de Estados Unidos. ¿Cómo están hacia adentro de todas esas cuestiones? Y cuando ves la diferencia con la Argentina, ¿qué pensás, no? La verdad que me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso que la Argentina enfrente esta situación de esta manera. Con un conductor, mucha gente, llamar a Rodríguez Larreta, por ejemplo, y decirle, trae vos las 10 mejores personas, 15, 20, no importa. ¿Quiénes son los que pueden cooperar? ¿Quién es el que sabe? Está el Ministerio de Salud, pero está el Ministerio de Ciencia. Entonces, cuando vos traes al Ministerio de Salud, traes a todos los epidemiólogos, a los infectólogos, a los virólogos, traes al Malbran. El Malbran está entrenando gente. Entonces, es todo un grupo de personas. De pronto viene otro grupo de personas cuando vos llamás al Ministro de Ciencia. O sea, vos no solamente traes a todos los científicos del CONICET, a todos los científicos de la Argentina, sino también a todos los estudiantes. Porque cuando vos tenés que entrenar, bueno, podés entrenar un médico en un día, transformar a alguien en un médico de un día para otro. Pero entrenarlo para hacer determinadas cosas, como por ejemplo, este tipo de test, a lo mejor en un día, tres días, no conozco exactamente, se puede lograr específicamente con estudiantes de estas características. Entonces, ahora qué curioso, ¿no? El mundo entero está dependiendo de la ciencia. Está dependiendo en este... Ustedes, yo me imagino como si estuviéramos viviendo en una olla de presión. La necesidad de que alguien encuentre en algún momento una válvula de escape. ¿Dónde? Les quiero contar algo que me parece que es muy importante y que todavía está debajo del radar. Pero lo escuché hoy a la mañana de parte de científicos, a quienes conozco en las universidades de California, en particular la universidad que está en Berkeley, que decían lo siguiente. Hay un montón de científicos, biólogos moleculares, gente que está dedicada específicamente, por un lado, a buscar la vacuna y por otro lado también está buscando lo que se llama, como si fuera un antiviral, un medicamento, una droga que evite la replicación del virus dentro del organismo mientras otro grupo de personas está buscando la vacuna. Pero lo que han decidido es ponerlo todo abierto, en open source. Iván, lo puedes contar, seguramente Noelia, Gabriela, Estefanía, todos los que están ahí pueden efectivamente contar de qué se trata esto. Abierto para todos los científicos del mundo. ¿Y por qué digo esto y por qué es tan importante? Porque los científicos muchas veces, muchas veces, no siempre, cuando uno publica un trabajo, es un trabajo exitoso, algo que salió bien. Uno no publica lo que está mal, pero sin embargo, esa estación final es un subproducto de un montón de estaciones intermedias en donde las cosas no funcionaron. Adrián. Déjame un minuto también en esta idea. Si uno en este momento pone expuesto para todo el mundo, que todos los científicos vean, esto no salió, esto no funcionó, hay mucha gente que a lo mejor está en este momento en Nigeria tratando, en Túnez tratando, en la Argentina tratando o en Francia. Y dicen, no, pará, esto ya lo hicieron en este momento en Italia y no les funcionó. Esto lo hicieron en Francia, esto lo hicieron en el Chaco y no les funcionó.